...de las infecciones dermatológicas más frecuentes en el periódico, sí. Vamos a hablar de cuatro temas principales, primero escabiosis, periculosis, miogamitis y la psicosis intervigial. Empezaremos por escabiosis, espero que hayan vuelto de prácticas con escabiosis, es una entidad también de polinaria, producida por el ácaro, ojo, sartópez, escabril, variedad óminis, no es del perro, no es del gato, sino es una variedad humana, el contacto de un humano humano. La perfectúa por contacto bien a bien, no respetará el sexo ni el padre. Aquí vemos el ciclo del ácaro, como pueden evidenciar, ingresa por aquí la hembra pecunada, que se produce debajo de la capa córnea, produciendo un túnel de 5 a 15 milímetros aproximadamente, que le llamamos surgo, es surgo, túmero, galería. Durante la travesía, como ustedes pueden ver, va a ir depocionando los huevos, y también los huevos pecales, y luego de eso, esto se eclosiona, y luego pasan a estadio grave, para posteriormente, luego de 21 días, pasar a estadio grave, a estadio limpia, y a los 28 días, ya un estado agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este ciclo aproximadamente de 28 días, Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo contacto con un paciente con estadiosis, no es que me contagie, en ese mismo momento le empieces a picar el cuerpo, ¿no? Entonces, yo tengo que esperar más o menos entre 3 o 4 semanas, hasta que pueda yo tener la química de la estadiosis. Una vez que termina el desove, la hembra puede, ¿no? Entonces, esto sí, ya se supe suscita. Este punto final, donde ya la hembra ácaro muere, presenta una vesícula blanquicina, que lo vamos a ver más adelante, que se denomina eminencia carina de basín o de basán, o vesícula perlada, o pátula perlada de basán. Entonces, clínicamente, tanto el surco como la pátula perlada, que son elementos típicos que van a continuar el diagnóstico de un descartiósico, ese es el principal. Entonces, aquí vemos la clínica, no sé si me puede evidenciar aquí, lesiones múltiples, ya, y vemos pátulas, escoriaciones, nódulos, incluso naturales de un niño, o sea, generalmente las lesiones de la clínica del descartiósico son polimorfas, pero una característica principal es la presencia siempre del surco, aquí como puede ver en la flecha, surco y pátula perlada. Esa es la lesión característica, antes llamada patoconómica del descartiósico. Entonces, el síntoma principal es el prurito intenso y de predominante, que nos va a ayudar al diagnóstico. El prurito es un mecanismo de sensibilización, y como pueden evidenciar en las fotos, las lesiones son polimorfas, vamos a encontrar en escorecciones, costras, por todas las escorecciones, pústulas, incluso planes excepcionales. El resto de las lesiones son producto de la imprescindibilidad del paciente. Si el paciente es atómico, las lesiones van a ser más exageradas. El paciente son polimorfas, pero donde vamos a encontrar, alájaro va a ser en esta lesión atípica, ahí vamos a encontrarla. Cuando daban ustedes un raspado de pie, tendrían que hacer el raspado en el surco, ahí, ¿sí? Porque se hacen un raspado y cualquier otra zona no lo van a encontrar, porque ahí no hay nada. Es por eso que muchas veces el médico manda el raspado de pie y todos los raspados, marájaros, alegría. Cuando mi mamá dice, tengo un raspado, es médico, no tiene ácaros, pero clínicamente tiene ácaros. ¿Por qué? Porque el raspado tendría que ser arte túnel. Nadie hace este raspado. Nadie llega al ser túnel y busca el ácaro muerto. Nadie lo hace. Es un raspado muy sencillo, y no se van a encontrar el ácaro. Aquí vemos un lactante, con respecto a pediatría, con lesiones múltiples, polimorfas, pápulas, costras, escoriaciones, otra vez nuevamente aquí, el surco y la pápula perlada. Generalmente más lo vamos a explicar a nivel de muñecas, tobillos, y la característica principal del lactante es que va a tener compromiso para el planeta, algo que no lo van a ver en las dudas. Aquí también tenemos múltiples lesiones, y aquí no se puede diferenciar cuál es surco, cuál es pápula. ¿Por qué? Porque este pequeño había recibido mucho tiempo este beta-metasona, por lo largo de dos meses, y me preguntarán ustedes que esto ha estado bajando las lesiones inflamatorias, pero reservando el ácaro por mucho tiempo. Y no solamente eso, es un lactante, que tiene una mayor superficie corporal, absorbe rápidamente de manera sintética esta beta-metasona tópica, y pues hizo, como vean, sus cachetes, ahí, un síndrome de Cushing. Entonces, eso es lo que muchas veces el médico general a veces o de cosa confunde con una alergia, y da, pues, estos corticolias agravando el problema. Pero siempre son las claves que va a tener el niño en la pared. Zona palma, plantareí, curso de fóngula. Zona de palma, la zona de plantareí, que es una zona clave para el lactante, su medida en el diagnóstico, y la zona de el diagnóstico. Existe una variedad de escabiosis que se llama escabiosis nódula. Esta se caracteriza por lesiones papulonodulares, generalmente en el colón de los amarronados. La localización preferencial a estos nódulos son escloto, axila y nalga. ¿Y cuáles son los específicos que vamos a encontrar en estos nódulos? Si las estudiamos, es una acción alérgica perturable a la retícula del parásito muy acoso. ¿Qué quiere decir? Que aquí en los nódulos no vamos a probar a los sí. Solamente es una reacción alérgica del propio paciente. Este paciente hizo una reacción bastante severa de transmisibilidad. Como verán, son múltiples nódulos en todo el trombo. A pesar que se le da el tratamiento, persisten los nódulos porque el nódulo responde a la respuesta alérgica y aquí tienen tratamientos con corticotes. ¿Sí? Es la única variedad que recibe el corticotelar. Y otra de las variedades de la escabiosis es la llamada sarna noruega monstruosa. Generalmente no lo ven muy frecuentemente en niños. Esto responde a una hipnotopresión persistente, generalmente más en adultos, con linfoma, pacientes que tienen incestión por hacer telebrutio, por ejemplo. Pasa que están en abandono a veces. En este caso, el lactante, como podemos ver, tiene unas lesiones hiperkeratóxicas a nivel de la planta del pie. Estas lesiones hiperkeratóxicas son a predominant en cuero cabelludo, orejas, coros, rodillas, corso, palma y planos. No solamente la piel aquí es bastante leve, pero puede adquirir todo ese estado postroso en toda la piel, no da ninguna apariencia patilérnica. Hay grietas, puestas escamas, puede haber tostras, vesículas y muchas circulaciones, porque aquí el fluido es intenso, la cantidad de ácaros es libre, es un pequeño raspado, ahí sí va a ser positivo porque las sacas están en esta zona hiperkeratóxica y es muy, muy contagiosa. Este paciente es un inmuno comprometido, ¿por qué motivo? Porque usaron clobetasol, un corticoide, el más potente que tenemos dentro de la terapia tópica del corticoide que se usó más o menos un mes y medio, también tenía un síndrome de Cushing asociado y pues por todo esto hizo Cushing asociado algo que no es muy frecuente en niños. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero la topografía de las naciones, siempre de arriba hacia abajo, zona periaxical, zona periubilical, zona genital, la zona glútea, vemos por la parte posterior, zona de muñecas o flexuras y el compromiso para complementar intactantes, niños pequeños más noven adultos siempre es a nivel del gozo de manos. En este caso, te quedas con el compromiso para no plantar. La planta, es una risa. ¿Cuál es la risa? Sí, normalmente es una risa. ¿Qué tipo lo podemos evidenciar? Es de su cocaína. ¿Por qué es el compromiso para no plantar? Porque todavía pueden hacer túneles a ese nivel. El adulto tiene una zona más gruesa del pitilocorneo y después no podemos hacer inmediatamente. El enlace epidemiológico es muy importante, niños que ya tiene dos meses de enfermedad y la mamá terminó va a tener todo el ambiente familiar, va a tener el plurito generalizado y la dermatosis polémica, o sea, múltiples sesiones. Acá están justo las fechas y señalan el suco a caído en forma de una característica que difícilmente lo vamos a encontrar salvo niños pequeños porque el adulto se rasta, al rascarse pierde, pierde, suco y no se rasta el suco. Tratamiento, el tratamiento tópico de resultados ser más mal detectivo debe ser sin un tal en todos los convivientes, no solamente el niño, en este caso, sino toda la familia, así no explica por el contacto que han tenido. Se aplica en todo este momento, ¿cierto? la cabeza, se dice. Especialmente la aplicación dura ocho horas, debe estar la crema ocho horas y debe ser retirada el día siguiente o ocho horas después con el rame. Usamos mucho la perjetina, el 5%, viene en la casa de duración que es casi del 90% en la primera aplicación y el 98% ya en la segunda aplicación. Hay reacciones en la casa pero son bajos, son 2.4%, que es igual a la seguridad de tierra o razones alérgicas que son delitos atópicos. El suato de ventilo también es muy utilizado generalmente en costas lo van a encontrar ya lo usamos nosotros mucho por el hecho de que hay mucha relación alérgica en el 5%. Y a su 5% en medio de vaselina lo usamos mucho también en lactantes y sobre todo en gestantes. En la gestante no está probada la permetina para la ventila para el estante. Tratamiento sistémico o bioral se llama la permetina que no es tan efectivo como la permetina porque para que sea obesidad o más de esta cara necesitamos dos cosas como mínimo en cambio la permetina con una dosis pero no es así. El segundo tema de tratar sería perifinosis de un denominador pequeño pero que todos ya hemos visto estos casos en un grupo de películas que son de variedad de catipis de contacto o de trastazo son un grupo de contacto directo de cabeza a cabeza o objetos contaminados estos parásitos tienen cosas resistentes al ayuno y pueden suceder menos de 48 horas a diferencia de descalzos para tener una punta tened en cuenta que la perrosis puede llegar más o menos a los 7 días fuera del mar y por eso decimos alejen de los objetos más frecuentes y en este caso el piopo es un eno rápido y presenta postpartas adaptadas para su movilidad la clínica el trubito sobre todo en la zona occipital es por diaciones que muchas veces infectan el niño tiene con un pétigo o lesiones menestéricas en toda la cabeza y hay que buscar que otros respetan a los que cuenten y a veces solamente vienen para estudiar adenopatías cervicales o de los que vienen porque tienen la normal en la zona occipital las revisamos y proceden en la adenopatía y vemos cómo estamos recibiendo eso encontramos eso y ya sabemos que es el tracaso a veces tienen un eje cuadro clínico nada más y no niegan la posibilidad de que haya miembros o los que vienen el parásito de un botán en el 4.000 de un piopo es un insecto de un primito que no son 4 milímetros las miembros se consideran viables aquellos que se mueren con menos 2 centímetros del cuero cabellito si estos miembros están los 10 centímetros se asocian 5 o no como sabemos que no han no ha funcionado el tratamiento cuando vemos miembros acercarnos al puero cabellito eclosiona luego de 5 a 10 días permite la salida de las miembros y luego de 3 mudas así se convertirá en una muda como podemos ver y una edad también puede poner 10 huevos diarios durante los 40 días que viene imagínate lo rapidísimo que eso puede existir que no es que no es que no es que no es el tratamiento es bastante conocido uno de ellos es la pernifrina al 1% a diferencia de los cabellitos que es que es el 5% esto lo hacemos de manera tópica en que no es con la cabellito y también el mejor vehículo es el shampoo entonces nos mandamos a preparar el shampoo y la termectina de manera sistémica también ha resultado ser buena pero que es que es que es suficiente una sola dosis en el paciente y está en mejoría en el oxacín mínimo 2 hasta 3 dosis y cada dosis se genera con el paciente en cuanto al activo del virus es el tercer tema que es lo más presente en el sistema en la consulta estas dosis son aquellas enfermedades causadas por carnes que no es sobre todo estrés la primera entidad que vamos a conocer es el infético el infético como podemos evidenciar aquí es una infección que también es una infección que constituye más de un 70% de los casos vamos a hablar del infético primero no puloso o infético contagioso se trata de una infección por pocos y granos y puros muy contagiosa si en una tiene una lesión insola peligro y policial sea alrededor de las narinas o alrededor de la ropa hay que buscar otras zonas porque hay una se puede llevar a otras zonas máxima incidencia de los 2 y 6 años y se caracteriza fuera de la clínica purificada generalmente vesículas y luego estas se rompen y presentan postras amarillentas que aparecen en la cara 5% de los de la entidad que causan y los tipo copiótanes podría conllevar a una bioma de la hipótesis de los antihilófotos sabros y tienen una isotoxina que activa el nivel del vestido epidérmico causando la separación a nivel del trato granuloso y como pueden evidenciar como pequeñas vesículas o ampolis por eso se llama infectivo ovuloso lo vemos más en niños pequeños y generalmente por ejemplo en la segunda imagen responde a un cuadro de varicera primero que se sobreinfectó e hizo un infectivo ovuloso después por eso uno se nota muy bien en el imagen que ve pequeñas postritas de varicera pequeñas pero se complicó con el infectivo y le hizo rojo estas lesiones tan grandes es un ampollas de la entonces primero empieza como vesículas luego empieza como ampollas luego se erosiona y luego hace un alto del cámaras es el ciclo de infectivo ovuloso y la zona que afecta a su cara es una agra que hay enfermedades y su cemitério ovuloso en la clínica es una característica otra entidad de el es el esquema que es un esquema es una búlcera sí pero es una búlcera no tan profunda generalmente debido a el estrepococo poco profunda la cubierta de contas semáticas adheridas se encuentra más previamente miembros interior de niños ancianos más cuidados del mundo de niños y se pueden acompañar en infantes y se pueden acompañar en cicatriz de si es una docea va a dejar cicatriz porque ya pasó la migra nada san entonces son estas misiones características también ocasionadas entre los recuerden el estafillo estafillo y la genera el estafillo es el tratamiento es aquí el tratamiento aparte del barrio diario el retiro de las cosas o cosas húmedas para no adherirse las cosas de la piel usamos tratamiento tópico de ser antiracinar al 2% de un o ácido círico a 2% del crema solamente en caso de impétigo contagioso ¿sí? 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 Pero a partir de impétigo puloso en adelante tratamientos síios y asistentes los de impétigo pulosos la de impétigo síios y asistentes no responde bien a muso clavulánico y a nutrios alérgicos macronizos con la de impétigo entonces solamente el tratamiento tópico antirótico es indicado para impétigo contagioso o no puloso o es pequeño y ahí en adelante existen otra unidad frecuente en la dieta usada por esta polipopo es por la polipulosa generalmente localizado en las polipulos pilosos son la característica o la condición elementar en la polipula en forma de polipula que se encuentra justo en el individuo del polipulo piloso que se pueden agrupar y también es polipulosa patógen más frecuentes como le decía aquí en estos polipopos autos con el sorgomónico o también se puede agregar la cánida en niños vemos más colipulitis en cuero cabelludo realmente tenemos que si mamá se mantiene demasiado es una tracción de incluso en la zona de la zona de de la 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 zona de la 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 y generalmente existe en muchos casos. Otra versión es el acceso. El acceso, como podemos ver en la imagen, es donde lo debemos describir. Vamos a ver, tenemos el tema con ruedos, el tema de la tecnología regional. Se caracteriza por una acumulación de neococitos con necrosis tisular y afecta a los efectivos simultáneos. Generalmente se concentra por traumatismos, ya sea picadura de insectos, agraciones, uso de drogas infantiles. En las niñas es muy frecuente en zona lúdica, luego de una buena fecha para la colocación de las inyecciones o las vacunas. Y otra cosa es que se deja ver en las infecciones. Aquí generalmente el tratamiento es un acceso, como se considera una cirugía, es de nada. El tratamiento es un problema. Y asociado a una cumbrea. Mucho depende de la zona. Si yo tengo un acceso en las caras, si dice que no es una vida, es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo. Si pienso que solamente es tiempo, y es solamente que vamos a hacer en las actividades que nos hagan un poco, pues que no. Pericifera es una infección de la hermosis superficial. Si llegamos a un momento con la mujer, un pétigo, un pétigo viroso, polígono, es un absceso. Pericifera es un poquito más profundo en la vida de la hermosis superficial. En la gente puede ser tanto estado como esta cirugía, es de pococo, pero que no hay de más, es de pococo. Y la característica es esta placa, el tematoso, es un variable, cortes bien delimitados, con el límite que sí existe, hay rollo, rubito, piedra y glucadocratía. Puede presentar encima de esta placa, entrepúsculas, ampollas, incluso necrosis. Y luego de la resolución de la entidad, va a haber un proceso de escamativo y una pigmentación post-incambio. Generalmente la disciplina no frecuenten cara, no solamente es unis, no es un bilateral, el 90%, y en las piernas, en el 80%. Vemos más que es una de piernas a través de las confusiones, o heridas, o patadas, un hígado, un hígado, un hígado, y ahí, entonces generalmente vemos la causa de esta disciplina. Tratamiento antibiótico, definitivamente endovenoso y que cura, generalmente está, pues, tres, ¿no? Tratamiento antibiótico, pero claramente, por ejemplo, en el de gombo, en la infilina, porque para la infilina de la general generación, o en la práctica infilitaria, trabajamos con la infilina de estos conceptos. Y la celulitis, la celulitis ya es una infección más profunda. Si le desespera el arreglo superficial, es un arreglo profundo hasta el círculo celular subcutáneo. Factores pre-imponentes, interrupción de la barra cutánea, pequeños cortos, confusiones, traumatismos. Una cosa muy frecuente en niños es que tenemos infecciones en el círculo interdigital, o la tiña pelicintractiviosa, como este caso en la cañada de Martín. Podemos ver que dónde está la zona médica, hay cosas meditéricas, o sea, así empezó, pero todo a raíz de una tiña o una copia de atleta. Infecciones de trastorno espiritual superior, o también de una supresión. Es producida por las artísticas multivalentes, por las bacterias, de por poco, puede ser desactiva, pueden ver esas hemógenos, influenza, por otros negativos, compositivos, aerobios, anaiorobios, y depende mucho también de la población, si son diabéticos, como se dice de la osacrónica, o no se dice de por lo técnico, o sea, no se dice de acuerdo a esas zonas, es que alucinamos el arreglo y de acuerdo a la piel lateral. En niños, lo más frecuente es saber si cuento, ¿por qué? Porque en los sociales, en los años, en el piso, todas las hemorragias que vemos son hemorragias parciales, por punto de partida, o no se llama autogénico. Bueno, las traigas del cánculo son las causas más frecuentes de hemorragias, o esta pequeña, por ejemplo, que hizo un cuadro de artes óster, localizable en el cara izquierda, pues que por detrás cada uno se complicó, y lo primero con transmisca y después posee su cuadro de hemorragias, como puede ser un tema confluente asociado a la edad de la enfermedad. Clínica, siempre que hay un fiebre, cargos fíos, maestras generales, el tema muscular confluente en la cara jurídica con márgenes poco definidos. A diferencia de la bicicleta, que es una clave para el diagnóstico, no tiene el borde definido de la lesión. Hay aumento de temperatura de la piel, sensibilidad general afectada y su cambio de retenimiento afectado. El tratamiento es de, generalmente, nos hospitalizamos para la bioterapiografía endovenosa y si hay respuesta recién, vemos si hay buena respuesta, trataremos el tratamiento de bicicleta oral. Y generalmente es en pílano, dependiendo de la zona, como les decía, si es parcial, nosotros empezamos en un punto de partida autogénico, y estamos a la postura de estafilococo, a la aerobios, y estamos en clínica vecina. Si es solamente piel, lo hizo de una condición, pensamos que la población aquí es más de estafilococo, pues usamos los asignos. La terapia es el tibetal, dependiendo más o menos de la zona, y de lo que, y cual puede ser el tibetal en este caso. Y ya para, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Y para continuar, la psicosis superficial es que se ha funcionado bastante amplio. Y generalmente es un tibetal, por hombros, y más de tibetal que nos quedan limitados, como bien y bien. Vamos a hablar de tres agentes principales. La dermatocytosis, la cándida, y la malocesia curta. Son tres agentes que afectan, que hacemos con mucha frecuencia. Las dermatocytosis son originadas por un grupo de ojos pigmentosos que van al nivel del vestido queranizado, ¿no? O sea, no va a afectar más abajo de la capa córnea, no va a afectar dermis, no va a afectar efectivos en brazos, que ya es solamente epidermo. Por eso es que cuando vemos una lesión cortina, no impide ninguna cirugía. En realidad, pueden hacer un corte porque el hongo no se va a meter dentro de la piel de la piel. Cerca de los frecuentes, mitoscorum, trichotito y epidermofito. La infección es contacto con piel de la piel, piel con la derecha de la boca no está. Y las dermatocytosis en general son maravillosas a partir de la adolescencia, excepto la tiña cápita. La tiña cápita es una entidad propia de los niños. Ya que en la adolescencia tenemos una gran especial, que no se nos protege la educación de los derechos estéticos. A eso es lo que nosotros somos. Tenemos los antropofílicos, los antropofílicos, que son los contagios de un humano humano, los antropofílicos que son el terreno o el carnet, y los antropofílicos que se encuentran a la vida en la tierra. Los antropofílicos, el más conocido, son los frecuenticos, generalmente el clube y el consura, que son los más conocidos de nuestra nuestra técnica. Los antropofílicos, más conocidos por un caño, que son los antropofílicos y los antropofílicos. Pero no podemos sentir por contacto, porque hay una mascotas, en el sentido de los antropofílicos, que nos vamos a ir tomando con tanta frecuencia, como que todos están identificando los antropofílicos y los antropofílicos. Entonces, la terapofílicos se van a tomar en nombre de lugar donde se afecta, por eso nos hagan una tiña en la cabeza, ¿Qué es la tínea acá? Tiene una tínea en el cuerpo, tínea corpóris, una tínea en el cuerpo, tínea padre, tínea pelea, tínea unidad, basado en el sencillo de poder ver a denominarlos. Entonces, la corpóris me afecta en el cuerpo, el trombo, los miembros, los palos, la tínea. Y la gente en línea es más grande que los tíneos, ¿por qué? Con la mascota. Si vemos tínea en el cuerpo del niño, busca la madre de la mascota, pero la casa de la mascota no va a traer. Y con los tíneos, si puede ser los tíneos. Características principales son placas e íntimos cosas. El centro es claro, es una característica de la cara de la tínea, un borde escamoso sobre el lado, bien que tú a veces hay pequeñas fábulas, vesículas, vesículas, vesículas de la periferia, de forma así, forma ocienciada, a que se va a durar, a veces. La del crecimiento siempre es excéntrico, es enorme. Y el centro que ha de la tínea, aquí es, lo que hace, por ejemplo, es un adulto, no es un adulto, una mujer, que sería la ética, porque tiene una gran extensión del área de la tínea, ¿no? Vean el borde que está, a veces los pacientes usan múltiples medicamentos por su cuenta, que no se ve, es un bien activo, pero así podemos ver cómo se delimita bien esta periferia, ¿no? A esto le llamamos suicidado, o no, ¿cómo es que suicidado? O sea, donde hay de uso, es confluencia de varias, este, zonasę军ales, todo lo sé, o sea, y bien limitado. Una ticaion��oliz bastante extensa que la personita propagaría de una semana o de 10 días de evolución, no alchemio hasta 10 días a rocilla, ¿no? Y la tínea con los humanos tiene bastante tiempo, en principio que este estudio va a conclutarlo. Vivido en la crudis o con la zona crudal, entonces generalmente en la zona criminal y pública. Más frecuente ya en los pingarrones post-juvenales, el factor predisponente en esta zona es la maternación, la humedad, la obesidad, sudoración expectiva, el ejercicio físico intenso o la ropa integrativa. Vamos a pasar a este incumente, agentes de teóricos, y siempre cuando veamos a un paciente que viene por consulta por una tinea indignal o tinea cluris, busquemos el servicio. Siempre vamos a necesitarle que va a haber una tinea prensa social, por lo general. Si hay compromiso del exploto, ya pensamos en cándida social y el tratamiento quines y estópico. Hay un corpóris también estópico, pero la señora es bastante la lesión, es una crema pequeña porque se acababa de una noche, entonces tenemos que darle el tratamiento bioral. Bien, también este paciente, el tratamiento de los pacientes, el tratamiento de los pacientes sería suficiente, ya que el minasólico, que son protrimazole, colasol, etc., o la terribina que es la recolección. Tenemos aquí la lesión elemental, es una placa bastante bien delimitada, miren el borde delimitado, escamoso. Pero veo que el centro ya está más claro en carne y bordo del matrimonio. Es una característica de una tiña. La tiña feliz, otra entidad bastante común, 70% de todas las tiñas en los centros de los pies. Específica, como comentaba a tiña, factores de imponentes, humedal, aceración y peligrosos sobre el uso de cartazos exclusivos y continuos. Los socialismos aparte de dos, eso condiciona la oberá de la zona. No solamente eso, sino que la de la feo es tan rápido que no se sequeja la zona interdigital. Es por eso que en las variantes clínicas tenemos tres variantes clínicas. La forma bishidrótica, aquí es que se ven como vesículas, que están pasando, sino decir, la hiperferatosis, como aquí, como en la primera imagen, podemos ver una gruesa planta, una gruesa planta escamosa, que es en la zona hiperferatosis, y como se hace, o las interdigitales, como la aceración de los niños, de la sepa. Hacen a la sepa de esta forma, y no seca la zona interdigital. Entonces, como pueden ver aquí, es una gran placa, una gran placa de la cosa, y aquí se pierda, la forma delimitada, la famosa que debe tener su periférico, y el tratamiento también es de forma tórica. ¿No? Medinados y heridas sólidos, o también conocidos por todas las terminaciones. Tiña en la mano, piña en la mano, es poco frecuente en el infarto, si tenemos más generadores, si tenemos son labios, evolución crónica, generalmente es unilateral, y no se sabe por qué motivo, generalmente más en la mano derecha. Si ustedes traen una tiña en la mano, abuelven la dura de los pies, y van a encontrar una mano y dos pies, eso se llama el síndrome dos pies y una mano. O sea, la persona que viene con una mano, que no es la derecha, y nos enseña la lesión, ven la diferencia, en una zona bastante, y ven y estamos, veamos sus pies también. Y generalmente, el responsable de este dos pies y una mano, es el chichotito. Entonces, si es chichotito, asociamos rápidamente al tratamiento autótico, y cuando tenemos, y cuando tenemos, con la terapia y la terapia. A diferencia de los imilas, o menos. Entonces, aquí, darle tratamiento. Si ya es fácil, lo tiene en la cara, eso sí vemos más frecuentemente en niños, originada también por tritróficos, ya sea rúbicos, o con usuras, aquí vemos, esta es la química característica, una placa y demás cosas, en el aspecto de la humanidad. Vemos por aquí, en la, no se vea un poco muy claro, pero si es que tiene el sistema, necesito entre ellas, y aquí es el centro de la piel, ¿no? O sea, que es valio, o sea, y como va creciendo, este paciente no se ha hecho nada, por eso, que le dicen, es bastante cariño, ah, es diferente de los otros, ¿no? Y le han dado, tratamiento corticólico, de esa parte es una leche, y por eso la extensión, porque ya no solamente hay una sola, una, 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 tres, toda la carita, toda la carita, que ya es comprometida, y tampoco se ve bien el borde, o sea, a veces en una zona se ve, pero aquí por ejemplo en la fuente, no se ve bien el borde, ¿por qué? Porque usan corticólico, usan corticólico en la placa, la inflamación, no veo escándalo, eso es el tipo, a esto le llamamos las cuñas incógnitas, y a esto tiene que hacer la pasada, ¿no? Porque ahí nos podemos equilibrar, con otro tipo de lesiones, porque es un número, porque también se va a hacer, entonces, mejor hacemos un respaldo, para estar seguros, y darle tratamiento, ¿ya está? Y ya sonimos, o el tratamiento, ¿cuál de la lengua? ¿Ris, el tratamiento, pero no? Tiene cápita, esta es la estrofia de niños, de niños, de la colección infantil, ¿por qué? Porque en el que, el adolescente, aparte de la colección, tenemos la grasa, que es un factor protector, para la lengua, para este trichotito, o en los curos, que son más antigencias relacionadas, si vemos un adulto, o un piña, hacemos un tema de niños, sugresión, de H, grupo de la fenopatía, o pacientes que consumen, de corticoterapia prolongada. Entonces, aquí la inversión, es del pelo, de todo el cabello, con dermacopitos, ¿sí? No hay cánico aquí, con dermacopitos, no se puede, exclusivo de niños, pericubrales, la presencia puede ser, según el microorganismo, en la primera imagen, tenemos una, es una placa, de esta humosa punta, esto se ha relacionado, con el microscopio, en la que las múltiples placas, en la misma generada, es por el trichotipo, ¿sí? En el microscopio, y hay formas inflamatorias, las que hemos visto anteriormente, no inflamatorias, pero existen las formas inflamatorias, en las que ya es, por mucho tiempo, que el niño, se le lo mismo, en la cabeza, no lo hace por sí, y el mismo cuerpo reacciona, hace un proceso inflamatorio, para atacar a la fe, y a eso se llama, periodecencio, son placas, deumorales, tratan de aminomatosas, dolorosas, fluctuantes, hay fúsculas, hipósculas, y cuando comprimimos la lesión, porque esto es, hay lesiones más elevadas, pero es únicas, que comprimimos, esto sale con espuma, con los orificios foliculares, que tienen el designo de la espumadera, y está relacionado, por lo general, a agentes orgínicos, es decir, por las botas, pero acá es un estudio de los papás, no entiendo cuántas lesiones, está teniendo esta pequeña, con un año de enfermedad, que recién ha traído a consulta, y ya esta, capítica internacional, ya produce una relación, y calizar, y ya está en seis cicatriz, no hay tenos, no hay glándulas, y esta pequeña, pues tiene una pérdida, de pelo, para el cuerpo. El tratamiento de la niña cápines, ya que el genocidio, que ni el recolí, y lo que nos debe ser, sí o sí, susténico. Aquí nuestro tratamiento tópico, el tratamiento de elecciones, que dice fulvina, no lo tenemos en el mercado, trabajamos más con tergina fina, el traconazol. El uso de shampoos, que es muy frecuente ver, que daño, de un niño con tiña, echa un levado, es un shampoo, que tocó nozol, el medicar, que es muy frecuente, de la sustancia, entonces, no funciona, ¿sí? El tiña cápines, el tratamiento tópico, no funciona, ni con el mejor, ni con la mejor trena. Solamente lo que hace el shampoo, un concreto tópico al 2%, es reducida a la inseminación, o sea, evita el contacto a otros niños. Y en caso de que hay un descenso, es una única indicación, para considerar el uso de la previsión, nada más, pero con un plazo, un periodo de tiempo, para así bajar el proceso, inflamatoria, se recuede el dolor de los ojos. Y la quimio vial, la última era, la hematocicosis, también, tenemos ocasionados, también, por los hechos, que no tienen el paciente, tenemos variantes clínicas, como la que está, la primera imagen, que es la más frecuente, la más común, que vemos en la consulta. Luego, en segundo lugar, la blanca superficial, que es ocasionada, porque, justamente, la óptica, generalmente, cuando hace una periódica, es la que, la que vemos, por ese motivo, la blanca superficial, y la proximal subendial, si no la vemos, con mucha frecuencia, pero si la vemos, estamos bastante alertas, porque está relacionada, un tema del mismo subresor, generalmente, del H, ¿sí? Entonces, un niño, que veamos con eso, se escuchó, y hemos tenido casos, del H, como este tipo de, de forma clínica. Al igual que la quimia capitis, es la segunda quimia, que se trata con, la quimia sistémica, o sea, la oral, es la quimia, ¿sí? La quimia, lacas, losiones, no posibles. La segunda nicosis superficial, es la cándida. La cándida, la cándida, es la cándida, es más frecuente. Este es el icono, cuando va, de la flora normal, ya sea de la boca, del tracto gas, del final, y la zona cándida, pero solo produce infección, cuando se rompe esta barra, en el que se tiene. Causas leyes, relacionada con el soporte, el cliente de la invasión, tiene cosas, es la discusión endocrina, es la genética, es la antiriós, es la estrategia, el gasto, aumento de la cura de la cándida, o la corticoterapia prolongada, inmunosupresión, desnutrición, maceración y obesidad. Una forma clínica, tenemos con más frecuente, el mugre, pero es más en la cándida, esta placa, la argentina, la herida, la nerviosa, que cuando hacemos el traspado, con la baja lengua, tan grave, porque también la herida, no solamente la lengua, sino también los cabillos, para hacerle una gran diferencia, con el hecho, que a veces se cumple en la zona de la lengua, veamos cabillos, y cabillos es una zona de cabillos. Otra zona frecuente, es el área de pañal, siempre preguntamos, si hay algún proceso de arreglo previo, o si hay un, una semana antes, como hay, y arregla, baja todo, y la cándida del traspado, y de final, que es una zona normal, y a veces, por déficit de cambio, no da ese cambio de pañal, adecuadamente, si queda mucho tiempo, las veces cambian, el pH de la zona de la piel, aumenta el pH, perdón, a 7, a 8, y la cándida, empieza a proliferar, hace plata, brillante, mácula, y la característica son las pátulas estériles, se puede ver en la imagen, es una plata, y de una cosa, no solamente que, que concluye, sino también que afecta a los pliegues, eso es un diagnóstico de clámencia, para diferenciar a los dos entidades, con un pliegue, y hace inversiones pátulares, distantes, como podemos ver en la zona periférica, pátulas, incluso pústulas, y las pústulas, cuando se secan, hacen un progredete de caballero, y lo tenemos como un progredete, en la zona periférica, esta es una cándida de la área de pañal, aquí vemos un inicio, los primeros, forman fábulas, luego van concluyendo las placas, ya van, ya está comprometido la zona flexural, donde decimos, hay compromiso flexural, estemos en cándida, no solamente ello, hay fábulas satélites, lejanas, o pústulas, y algunos, le van dejando todo eléctricos, ven en el diálogo, por ejemplo, en la cándida, o también es la zona de pañal, y no solamente se estén contentos, como dicen en la zona de pañal, busquen otras flexuras, como dicen en el santán, arropados, y cuando vemos su zona de cuello, o zona de la altura, también vemos las mismas características, y a esto viene llamada, interprigo, la cándida, varias flexuras comprometidas por la misma cándida, y tenemos dos razones, y es una cándida que genera el pañal recién iniciada. Otra entidad que produce la cándida es la parmilla crónica, esto es más frecuente en adultos, realmente en aquellos que manipulan mucho a la vulneración, personas que hacen tubos, por ejemplo, estamos en el centro de la zona, porque es el que pierde la zona de la piscina, se va a hacer utilizar con un elitema, hay un aumento de volumen de edema, y dolor en los remoros de sus niveles, tanto proximales como laterales, se despega en cutícula, como ven en la imagen, no hay cutícula, y hay depresión a veces pulmonar. La lámina mundial tiene rosa, tiene una coloración blanca y fina, que es la que más leamos siempre cuenta, y a veces por la contaminación bacteriana, lo tenemos mediante glucosa o de superdosis. Se asocia, como les decía, a humedad crónica, donde es una paralisia crónica, por ejemplo. Y ya para terminar la charla, la piscina es una entidad apasionada por malastesia crónica, por su forma también, que es una piscina crónica oval, y es una de sus infecciones bastante común y recurrente. Este, como les decía, malastesia crónica, es un híndole la flora normal, de la cabeza, y todos tenemos malastesia crónica, por lo tanto, el contagio no existe. No se tiene que haber factores, pago de sedores, para que este húmito, este húmito fílico, aumente o que lo viste. Entonces, no solamente la malastia, es la causa de la enfermedad, que es un húmito fílico, pero también la dermatitis seborreica. Por eso, ¿cómo les eliminamos el húmito de la casta? Nos dicen, no se puede eliminar, ¿sí? Porque es parte de la flora nuestra. Lo único que podemos hacer, disminuirla, y mejorar los factores pago de sedores, para que este húmito fílico, ¿cuáles son los factores? Desarrollo excesivo de calor. La actividad en el psicólogo se ve en muchos lactantes, porque agotan demasiado, y hay mucho calor, y ellos sudan demasiado. Humedad, hiperhidrosis, por ejemplo, un húmito deficiente, porque no hay una buena manera futana, y hay que hacer corticoterapia, porque no se están mucho tiempo con corticólogos. O también hay predisposición genética, papá tiene tendencia, y vos también tiene tendencia. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, no es la típica lesión que vamos a ver, pero sí, no sé si se puede apreciar, en las mejillas, unas máculas hipopigmentadas, y si nos saltamos más a la expresión, vemos un borde delimitado, a diferencia de la pitirex alba que menciona en la doctora Torre, que son bordes no delimitados. Es un típico. Tiene un borde bien dibujado, porque todo el borde crece de manera anulina, centrícola, y va creciendo de, dejando un borde bastante delimitado. Y este pequeño, es que, tenían todas las frentes, no sufrimos así, pero ya nos llamaba la atención porque tenían las lesiones delimitadas en la zona más alejada. Y decimos, ¿por qué no tienen tanta expansión de esta mucosis? Le preguntamos si había estado recién, si la mamá había mencionado, que lo habían visto en otro centro, y le han dicho que era un borde. ¿sí? Y como el nitíligo se trata con corticoterapia, en el lado cortico, el nitíligo es lo que ven las restricciones porque no suelen ser la fila viniclincial, son pequeñas maculitas de varal. Entonces, este es un problema de este diagnóstico, recordemos que es una fila hipocrónica, no acrónica, el nitíligo es una mancha blanca, blanca papel, a diferencia de la tradición, es una presión fundamental. Pero ver si coron se denomina porque no es un solo color, sino son varios colores, ¿no? Blanco, rosado, marrón, mucho de la piel del paciente también. Y esto es lo que vemos más que adolescente. Miren, la macula, nosotros les tenemos que ir con descamación o un poquito más gruesa y ahí llevamos placa, puede ser hipopilmentada en su zona de córax o también hiperpilmentada, media grosada porque pacientes de otro tipo tipo 3, más o menos. En cambio, el paciente con todo tipo 6 que son más oscuritos se ve la lección más marrón. Pueden ser máculas hipopilmentadas, rosadas o marronadas. Existe una descamación que no se ve y ustedes imaginen que producir lo que llamamos el 5 delineada para llegar al diagnóstico y justamente esta descamación es lo que hacemos el traspado para poder determinar la enfermedad que es una malagresa en caso de alguna diagnóstica. La localización, localización de la malagresa tronco, cuello, espalda y hombro. El diagnóstico es pínico salvo, hay alguna y el tratamiento es tópico, ¿sí? El tratamiento estómico aquí no es sistémico, salvo que hay una forma generalizada porque si viene cada mombia a través son aproximales de los libros superiores. Entonces, hay una crema como digo, son 20 días de tratamiento en el medio de los libros a la gente aquí sí podemos usar el tratamiento con el sol, el polígrafo en el sol para la mejor para la comunidad de los libros. Gracias. Somos los libros. Muchas gracias. 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 Gracias.